¡Malacono! Ahí está No me olvidaste ni creíste y yo me dejé pasaría Que una voz perdida de repente a tu vida llegaría Que no es posible dar la pasión Que en el mundo hay que involucrar a tu corazón en la escritura A la tierra que las noches se desplena por besos y tus fantasías Y me preguntan ¿Qué siento yo? ¿Qué siento yo? Lead me seguir pasando mucho semillas No te olvida Todo es esta casa que si vienes o hay un aire Sin medida Y por eso sé tu amérese felicidad Lo que siento yo ¿Qué siento yo? Oh, la mía, por qué vas a que mirar, no te quiero dar Oh, la mía, por qué te vende que tus ojos te delanen Sigue en mi vida, y me vuelve a la noche que te vende a mí Oh, la mía, y me vuelve a la noche que te vende a mí Oh, la mía, y me vuelve a la noche que te vende a mí Oh, la mía, y me vuelve a la noche que te vende a mí Oh, la mía, y me vuelve a la noche que te vende a mí Sin medida, mi reto se cruza todavía Hoy día, tu amor a la gran 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 que se cruza Hoy día, hoy me quieres que tus ojos se miran Sin medida, mi reto se cruza todavía Solo mía, solo mía Solo mía, solo mía Mía